hola amigos de youtube hoy estamos haciendo un nuevo vídeo y bueno en este vídeo si me ven mirando para acá es porque ya no voy a grabar más de aquí a partir de ahora todos los vídeos que a todos 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 van a hacer de mi cámara en serio miren aquí estoy grabando un vídeo ahora y los que graban ahora bueno yo grababa antes con esta tablet lo que ahora voy a grabar con mi cámara a partir de ahora mi nueva camarita veis bueno para eso también he buscado una técnica ponerle arriba una latita para poder y solamente no hace falta la latita que también tengo esto es súper 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 cómodo lo más como lo que hay en el mundo es esto que se pone así no se vean aquí pero ahí me ven y ahí están ustedes aquí estoy grabando de los dos lados para que me vean y a partir de ahora voy a editar todos los vídeos al final del vídeo para que no me sea tan complicado solamente voy a hacer las cosas y voy a ir hablando solamente voy a mover la boca y después al final lo único que voy a hacer es ir a la computadora y editarlo al momento hablar yo al momento cuando ya tenga el vídeo ok ahora ahora si espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les ha gustado denle un like like y suscribiros a mi canal aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo adiós ahora se ha terminado amigos bueno pero en serio ahora sí voy a grabar a partir de ahora voy a grabar con mi cámara cómo tiré esta foto oh my god disculpen y 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 a la computadora para poner un cartelito o una cosita o poner suscríbete en grande que hace y suscríbete poner no sé gracias por los 200 de 21 23 suscriptores iba a decir 200 ojalá tuviera 200 ya llegará el tiempo así que a partir de hoy no me voy a fijar más hasta el día de mi cumpleaños cuántos suscriptores tengo a ver cuánto ya desde hoy desde hoy porque cada ocho segundos cada ocho segundos se suscriben a un canal fan a fan de eso se suscriben 34 35 suscriptores cada ocho segundos porque amigos no lo hacen porque no lo saben no lo saben ideas fáciles cristian tendré que cambiar el nombre del canal lo estoy pensando en serio de poner ideas fáciles como decir ideas fáciles punto no ideas fáciles a ver o poner ideas súper fáciles al canal porque ideas fáciles con mi nombre cristian nadie lo va a buscar así ideas fáciles cristian tiene que ser una casualidad que esté buscando ideas fáciles con fresas y le salga ideas fáciles cristian que oiga eso sí y le salga eso sí sin querer es como un icono en serio no bueno espero que les haya gustado el vídeo adiós los quiero sí acuérdense que a partir de hoy camarita adiós 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 adiós